Algunos años han pasado ya Y mi corazón no deja de llorar Por tu ausencia, por tu ausencia Y lo comprendo yo, porque me llevo Dios Y te quito de mí También te quiero yo, sin ser tu creador Tan triste para mí Yo le canto de corazón Yo le canto con mi voz Yo le canto de corazón Yo le canto con mi voz Yo si me faltan las manos Yo si me faltan las manos Yo si me falta el corazón Yo si me falta el corazón Es que en el cielo estamos las dos Lamentándose tan ya las cuerdas de aquella guitarra Que tú con tus manos tocabas y yo la escuchaba Y aquel pajarillo conmigo cantaba y cantaba Mientras yo soñadora en la voz Siempre acabé el perro miraba Pues ya no me hago reproches Pues ya no te tengo Señora querida, aunque vivas con él en el cielo Y yo como siempre me quedo cantando y llorando Ay, ay, ay El Señor ha querido tenernos a nosotros separados Yo le canto de corazón Yo le canto con mi voz Yo le canto de corazón Yo le canto con mi voz El Señor me falta la voz Yo le canto con las manos Yo si me faltan las manos Yo le canto de corazón Yo si me falta el corazón Es que en el cielo estamos las dos Yo le canto de corazón Yo le canto con el corazón Yo le canto de corazón Yo si me faltan de corazón El Señor me falta la voz Yo le canto con las manos Yo si me faltan las manos Yo si me faltan las manos Yo si me faltan de corazón Yo si me falta el corazón Es que en el cielo estamos las dos No, ¿eh?